Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo os engaña vuestro ojo. El otro día un alumno de mi curso de Domestika me preguntó por qué cuando yo muestro mis cuadros siempre pinto con un fondo negro. Y yo le respondí que, bueno, no es que yo pintara con un fondo negro, sino que Procreate tiene un color de fondo, es un gris muy especial. Y ese gris no está pintado de ese color al azar, sino que, bueno, es un tono muy específico y para poder explicaros por qué yo pinto siempre mis cuadros con un fondo negro y por qué Procreate tiene ese color gris de fondo, antes tengo que hablaros muy brevemente de teoría de color. Pero no voy a ser muy pesado. Vamos a ello. Bueno, esto que tenéis aquí es un círculo cromático. Y es que, además de pintar, yo doy clases, doy clases en la universidad. Y uno de los campos que más me fascinan es la teoría del color. Soy un experto en teoría de color y sé muchísimas cosas de, por ejemplo, por qué vemos los colores como los vemos. Y os sorprendería, os sorprendería realmente cómo funciona nuestro ojo, cómo funcionan las ondas lumínicas, porque a fin de cuentas lo que estamos viendo, los colores que vemos, son ondas reflejadas en los objetos que llegan hasta nuestro ojo. Y nuestro ojo las recibe y las procesa a través del nervio óptico hasta nuestro cerebro. Y es el cerebro el encargado de procesar toda esta información y convertirla en un color o en otro. Realmente, el mundo del color es que me fascina y no quiero ser pesado, pero de verdad, es que es un mundo, no sé, fascinante. Por ejemplo, seguro, seguro, seguro que habéis oído mil veces la palabra infrarrojo o la palabra ultravioleta. Pero ¿sabéis por qué se llaman así? El problema de la teoría del color es que siempre se estudian un círculo como este que estáis viendo aquí en pantalla. Pero los colores no es un círculo, es una línea, es como una línea recta, ¿vale? Imaginaos que todos estos colores que tienes aquí en el exterior los pasamos a una línea recta. En un extremo estará el rojo. Vamos a ponerlo en el lado izquierdo, tendremos el rojo, y en el lado derecho tendremos el violeta, ¿vale? Se llama infrarrojo porque todos los colores que hay a la izquierda de ese rojo, en esa línea imaginaria, el ojo humano no los ve. Y por eso se llama infrarrojo. Y se llama ultravioleta porque todos los colores que van hacia la derecha de ese violeta que está en el otro extremo de la línea, tampoco los vemos. En realidad, el ojo humano ve muy mal. De verdad, vemos muy, muy, muy mal. Creemos que tenemos una visión estupenda, pero no es cierto. Vemos una ínfima fracción de todos los colores que existen, y realmente hay animales que ven muchísimo mejor que nosotros. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más en este aspecto, pero es que es necesario que comprendáis un poquito cómo el cerebro procesa la información del color para entender por qué yo pinto con un fondo negro y por qué Procreate tiene ese fondo gris. Cuando quitas la capita de fondo, ese fondo gris que se ve con esa cuadrícula, es un fondo gris con un gris muy especial. Ya veréis por qué. A ver, hay artistas que desde hace muchísimo tiempo experimentan con la teoría del color. Y aquí tenemos una obra de Jasper Jones, y esta obra es una auténtica maravilla. Porque sí, vale, es la bandera de Estados Unidos, pero es una bandera un poco rara. Si os dais cuenta, los colores no coinciden con la realidad. Y hay como un puntito blanco aquí en medio, vale, este puntito blanco de aquí, que es el kit de la cuestión. Jasper Jones lo que hizo, la genialidad que hizo, fue pintar la bandera de los Estados Unidos con los colores invertidos. Pero no invertidos de cualquier forma, sino invertidos por cómo los procesa nuestro cerebro. En teoría, y podéis hacer la prueba tranquilamente en casa, si tú estás mirando este cuadro, vale, ese puntito blanco de aquí, vale, si tú miras este puntito blanco durante aproximadamente 30 segundos, hay veces que hay gente que necesita un minuto, y luego miras una pared blanca, verás la bandera de Estados Unidos con los colores correctos. ¿Vale? Porque Jasper Jones está jugando, está jugando por, con tu cerebro básicamente. Lo que te está diciendo es, yo sé cómo el cerebro está procesando esta luz, hay un fenómeno que se llama de persistencia de la retina, que es un poco complejo, pero este artista, cuando hizo esta obra, no la hizo al azar, no empleó unos colores aleatorios, sino que sabía perfectísimamente cómo tu cerebro iba a procesar esta imagen. Pero es que el problema del color es que es relativo. Sí, es relativo, no todos vemos los mismos colores. De hecho, si nos pudiéramos cambiar unos a otros, vamos a volver al círculo, el azul que yo veo abajo a la izquierda es completamente diferente al azul que tú ves abajo a la izquierda. Y cualquiera que tenga, no sé, cualquier persona va a ver un color absolutamente diferente, porque es absolutamente relativo, porque entran muchos factores en esta ecuación. En una están los ojos, no todos tenemos los mismos ojos, no todos tenemos los mismos conos, los mismos bastones. Luego está el nervio óptico, no todos tenemos el mismo nervio óptico. Y luego, por supuesto, está el cerebro. No todos procesamos las cosas igual. Lo que pasa, que si a mí de pequeño me han dicho que la tonalidad de abajo a la izquierda es azul, yo lo voy a llamar azul. Y si a ti te han dicho lo mismo, pues tú lo llamarás azul. Aunque veamos colores diferentes. Ese es el gran problema que tiene el color. Y para que veáis lo fácil que es manipular cerebro, unos artistas inventaron un tipo de arte que se llama OptArt, que es arte óptico. Y os voy a poner un par de ejemplos que os van... Bueno, igual os ponen un poco dolor de cabeza, pero es que es muy interesante. Vale, este es un ejemplo muy claro de arte óptico. A primera vista puede parecer una espiral, pero no es una espiral. Me gustaría que... Bueno, tenéis que luchar con vuestro cerebro constantemente. ¿Vale? Quiero que empecéis a mirar un punto de la línea. Yo que sé, pues por ejemplo por aquí, ¿vale? Esta línea de aquí. Y quiero que vayáis siguiéndolo con la vista. Y veis que cuando terminéis de dar la vuelta, estáis en el punto donde habíais empezado. Porque esto no es una espiral, sino que son círculos concéntricos. ¿Vale? Pero vuestro cerebro constantemente está diciéndote no, 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 no. Esto es una espiral. Esto es una espiral. De hecho cuesta mucho, ¿eh? O sea, seguro, seguro que os está costando. Porque vas siguiendo el circulito así con el ojo, pero constantemente tu cerebro te dice pero la lógica me dice que esto se tiene que meter para adentro. Pero no se mete. O sea, tu ojo lucha con tu cerebro. Y eso suele provocar dolor de cabeza. Así que no, vamos a pasar a otra. Ahora, este de aquí es otro ejemplo muy claro de arte óptico y se ve, bueno, pues una serie de líneas que a primera vista parece que no son paralelas pero os puedo garantizar que todas las líneas son paralelas entre sí. De hecho, vamos a coger y nos vamos a ir a Procreate y lo vamos a ver en un momento. Ya lo vais a ver. Vamos a empezar Mirad, si yo creo una capa nueva y le voy a poner un color rojo para que lo veáis cogemos el pincel preciso vale, más o menos por aquí va bien Dejo el dedo apretado Aquí tenemos una línea Dejo el dedo apretado No sé qué cosa rara me ha hecho Vamos a ver, dejo el dedo apretado Ahora Aquí voy a editarla para que se vaya bien a este lado de aquí Yo qué sé, vamos a... Tampoco voy a hacer muchas para no perder mucho tiempo pero más o menos Aquí tenemos otra Voy a hacer otra aquí abajo para que lo veáis Y yo qué sé, y una más aquí abajo Vale, en cuanto empiezo a poner estas líneas El cerebro, como ya ve líneas de color ya empieza a procesarlo Pero es que lo más curioso es que si yo quito ¿Veis? Yo quito la imagen de fondo Las líneas son absolutamente paralelas Pero tu cerebro, cuando ve esta otra imagen no es capaz de procesarlo Y lo interpreta como que son líneas bueno, un poquito inclinadas en función de la línea Pero es todo mentira, ¿vale? O sea, es vuestro cerebro el que os está engañando constantemente De hecho Si lo que quieres es engañar al cerebro de verdad está esta imagen que seguro que la habéis visto mil veces Seguro, seguro porque fue muy viral en internet Y... Hay personas que la ven blanca y dorada y personas que la ven negra y azul Yo la veo blanca y dorada Me gustaría muchísimo que pusierais en los comentarios cómo la veis vosotros esta imagen Para que veáis que no es cosa mía ¿Vale? Sino que cada uno lo va a ver de un color diferente Y además es un experimento social muy interesante Así que por favor, ¿vale? Poned en los comentarios si lo veis blanco y dorado o negro y azul ¿Vale? No sé cómo es negro y azul Dicen que se ve así Yo os prometo que no lo veo así Pero es que el ojo es muy fácil de engañar Y por último nos vamos a este ejercicio Este es el ejercicio que demuestra por qué yo nunca pinto con un fondo blanco A menos que la figura vaya a tener un fondo blanco muy puro Si no, nunca empleo un fondo blanco Y vosotros tampoco deberíais hacerlo Mirad, la teoría dice que en esta imagen El B es que hay un recuadro que pone A y un recuadro que pone B Está un poco pixelada la imagen Pero bueno, da igual, sirve Bueno, pues la teoría dice que el A y el B en realidad son del mismo color Pero tu cerebro no lo está procesando correctamente Porque a tu cerebro le gusta pensar poco Le gusta trabajar muy poco Esto es un hecho, ¿eh? Le gusta trabajar muy poco al cerebro Y el cerebro lo que hace es Pues en base a tu experiencia visual Dice Hombre, si esto es un ajedrezado Un suelo así como de ajedrez Y vamos alternando Claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro Aunque estamos en sombra Pues el B tiene que ser claro Y bueno, sí, a ver, es un poquito más oscuro Que el claro más claro Pero ni de broma Es del mismo color que el A Bueno, pues os voy a demostrar Ahora mismo en vivo Que el A y el B son exactamente del mismo color Para ello nos vamos una vez más a Procreate Voy a crear un archivo nuevo Vale Mirad Podemos hacerlo de dos formas A ver, mirad Voy a coger el El cuentagotas, ¿vale? Para seleccionar un tono ¿Veis? Este gris de aquí ¿Sí? Y voy a pintar En una capa nueva Un círculo, ¿vale? ¿Veis que este tono Es igual que este, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a coger El cuentagotas Y voy a pintar Otro círculo aquí abajo Madre mía Esto ya empieza a ser un poco extraño Es más Y quito esto de aquí Veis que estos dos son exactamente iguales Exactamente iguales De hecho Si lo queréis hacer bien Lo que se puede hacer es Recortar Esta figura de aquí Le he dicho copiar y pegar Para que me la crea aquí el B Y ahora vuelvo Y voy a recortar el A Perfecto Tengo el A y el B en una capa ¿Vale? Mirad Ahora voy a hacer invisible Todo el fondo Todo el contorno ¿Veis? ¿Veis que no cambia la tonalidad del B? O sea, voy a hacer zoom Para que lo veáis Cuando lo hago visible o invisible ¿Veis? No hay cambio De hecho Lo he duplicado yo la capa Pero Pero vuestro cerebro Lo interpreta Como dos tonalidades diferentes Porque no es capaz De procesar bien la imagen Por lo tanto Yo pinto siempre Con un fondo Muy oscuro O directamente Quito este color de fondo Y le dejo el gris ¿Veis este gris Que estáis viendo aquí De fondo? Este es un color Que no es Ni blanco Ni negro Es una tonalidad Neutra De hecho Se le llama Gris neutro Y se le llama Gris neutro Porque está en medio Y es una tonalidad Que no te va a contaminar Porque es que se llama así Se llama contaminar lumínicamente El resto de colores Que tú saques Por lo tanto Vais a ver Que Procreate Tiene fondo gris Photoshop tiene fondo gris Y cualquier programa De pintura digital Tiene fondo gris Precisamente Para no contaminar Lumínicamente ¿Vale? Así que Bueno La próxima vez Que estéis pintando Un cuadro Que estéis haciendo Una obra Y no vaya a tener Un fondo blanco Ni se os ocurra Pintar con fondo blanco Porque entonces Os va a pasar Esto de aquí Que vuestro ojo Automáticamente Sin querer Y además Sin poder evitarlo Va a modificar Los tonos Y luego Cuando pintéis El fondo Aparecerán Pues estas Sorpresas Cromáticas Que tú no esperabas Y luego Vais a tener Problemas Así que Bueno Lo dicho El ojo El ojo Os va a engañar Constantemente Es uno de los Peores sentidos Que tenemos El ojo Así que Bueno Espero que este truco Os haya servido Esta explicación Os haya servido Un poquito Para entender Por qué Nunca hay que pintar Con un fondo blanco Ojo Esto ocurre Solo en pintura digital Vale En la pintura analógica No pasa Pero en pintura digital Nunca 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 Pintéis Con fondo blanco Si luego La obra Que vais a pintar No tiene Un fondo blanco Bueno Espero que este vídeo Os haya servido De utilidad No quería subir Más tutoriales De cómo pintar cosas Porque Es que tampoco Os quiero agobiar Mandándoos deberes Así que Si os parece bien Voy como alternando Entre tutorial Donde yo os mando Cosas para hacer Y Vídeos más curiosos O donde hablo De mis obras O donde os cuento Cosas como esta Que seguro Que mucha gente No la sabía O también os puedo hablar De teoría de color Que conozco Muchísimo teoría de color O podemos hacer análisis De obras de artistas O lo que queráis Yo estoy aquí A vuestra entera disposición Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Si es así Suscribiros al canal Le dais un like Enorme Le dais a la campanita No os olvidéis De poner en los comentarios Cómo veis el vestido ¿Vale? Si es blanco Y dorado O negro Y azul La verdad No sé si alguien Lo va a ver negro No sé No sé Es imposible Verlo negro y azul Pero bueno Seguro que a alguien le pasa Y como siempre Ha sido un absoluto placer Estar con vosotros Este ratito Y nos vemos En el siguiente vídeo